Cuerno de arce. Es una especie de lecho epífito que se destaca por sus frondas que se asemejan a los cuernos de un arce. Esta planta exótica y elegante es una excelente adición para cualquier hogar o jardín, aportando un toque de naturaleza salvaje y sofisticada. Para sus cuidados, la temperatura ideal oscila entre los 18 a 25 grados Celsius. Mantener la planta alejada de corrientes de aire frío y cambios bruscos de temperatura. También la humedad es clave para el bienestar de esta planta. Debemos rociar sus hojas con agua limpia para mantener un ambiente húmedo a su alrededor. Una vez que haberse pequeñas plántulas verdes en la tierra, hay que rociarlas con agua para mantener la humedad que necesitan. Debemos colocar el recipiente en una zona húmeda y sombreada de jardín para promover un crecimiento saludable. Sépase que su cuerno de arce prefiere un suelo constantemente húmedo que imite su entorno nativo. Esto podría significar regar tan a menudo como cada uno o dos días. Esta planta no debe secarse. Hablando de qué simboliza esta planta, le diré que es un símbolo de fuerza y poder. En la joyería es un símbolo de protección y buena suerte. Además, también se ha relacionado con la fertilidad y la virilidad. Los helechos cuernos de arce o de ciervo necesitan luz brillante, indirecta o difusa para prosperar, aunque la mayoría de las especies deben protegerse de los fuertes rayos del sol directo. Debemos saber que debemos colocar esta planta en espacios bien iluminados en nuestra casa, donde, les repito, la planta no recibirá el sol directo. Si notamos que las puntas de nuestro helecho se vuelven marrones, esto suele ser una señal de falta de agua. Las hojas marchitas también son una indicación de que la planta no está recibiendo suficiente agua. Debemos regar nuestro helecho con frecuencia. No debemos permitir que nuestra planta se seque. Debemos mantenerla húmeda hasta que las hojas de respaldo hayan cubierto completamente la raíz. Cuando plantamos un cuerno de arce sobre una tabla, lo podemos alimentar con hojas de rasca, hojas de té y pieles de plátano. Y una vez que se haya cubierto totalmente la tabla, ya no se debe alimentar y se alimentará sola. También, si lo ponemos en el interior, lo podemos poner en sustrato, el cual debe de incluir una mezcla de turba y mantillo. También podemos agregar un poco de pacnum o un musgo especial que pueda retener cantidades significativas de humedad. Hablando de cómo se reproduce, pues les diré que se reproduce por espora en lugar de semillas y es difícil propagarlas. Sin embargo, también se puede propagar a través de las crías que produce alrededor de la base de sus tallos que se pueden quitar suavemente con un cuchillo afilado. Esta planta es de rápido crecimiento. Cuando esté muy grande, tendremos que trasplantarla a una maceta mayor. Bueno que sería en primavera. Debemos tener en cuenta que como el cuerno de arce no necesita poda, no tolerará un recorte fuerte. Debemos asegurarnos de no eliminar las plantas dañadas que se crecen alrededor de la base de la planta, ya que le aportan nutrientes al morir. Pero los brotes deben separarse regularmente de la planta principal para evitar la superpoblación. Según el Feng Shui, este cuerno de la abundancia debe colocarse en el noroeste de la casa. Gracias.